Ese verso inicial Que parece irreal un destino tan coincidente Nos miramos como un segundo Y luego supimos que era para siempre Estoy hecho para vos, Morocha 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 No sé cómo la miel de canela Tú pienso como la negra murguera Soy tu cielo, mi sol Un derroche de amor, Don Quijote Y vos dulcinea Cómo sube la marea Cuando está la luna llena Me sube la temperatura Si yo te veo bailar bombón Estoy hecho para vos, Morocha 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 Y que digan lo que quieran Son mi eterna compañera Dueña de mi corazón Estoy hecho para vos Morocha Estoy hecho para vos, 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 Morocha Soy todo para vos, Morocha Estoy hecho para vos, para vos, Morocha Estoy hecho para vos, Morocha ¡Gracias!